Como ustedes ya lo conocen, Sembrando Vida es un programa que consiste, por una parte, en reforestar. Porque ustedes van a estar cultivando, sembrando en sus parcelas, árboles maderables que ya les entregaron, como aquí mismo nos decían. Árboles frutales, que son los que van a producir aquí en este vivero. Y también lo van a intercalar con milpas para hacer este sistema denominado MIAF. Y con todo esto, lo que busca el gobierno son diferentes beneficios. Primero, el autoempleo. Ustedes están recibiendo cinco mil pesos mensuales por estar trabajando su parcela. Es decir, se están autoempleando. En algunos casos, incluso en otras comunidades, en otros CACs, nos han dicho que no solamente eso, sino que a veces también ha servido para que ustedes contraten a, eventualmente, a alguien que les ayude. Y eso, pues, es muy positivo porque también ayudan a generar a otros empleos aquí en su comunidad. Pero, por otra parte, también tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. Algo que el presidente ha insistido mucho es en que quiere que en México se produzca lo que comemos. Y creo que es un anhelo de hace muchos años, ¿no? Por eso, este programa también va de la mano con programas como Precios de Garantía que van a venir a explicarles a ustedes cómo está funcionando. Porque en Precios de Garantía lo que se va a buscar es que ustedes puedan vender a un precio justo su maíz, su arroz, frijol, trigo, aunque aquí en Colima básicamente es maíz y solo en algunas regiones arroz. Y que, cuando yo he escuchado que les estaban pagando la tonelada en 4 mil, 4 mil 200 pesos, pues a través del gobierno de México se les va a pagar en 5 mil 750 pesos la tonelada. Porque lo que se busca es pagarles a ustedes a un precio justo, pero que también produzcamos más. Que haya más maíz que se esté produciendo en México para que no tengamos que seguir comprando maíz en el extranjero, lo cual es algo muy importante. Ustedes ya conocen cómo funciona este programa. Cada uno de ustedes tiene dos hectáreas y media en la que están trabajando. En todo el estado tenemos a cerca de 5 mil sembradoras y sembradores como ustedes que están haciendo lo mismo que están haciendo ustedes. Todos organizados en comunidades de aprendizaje campesino, que ustedes tienen aquí dos. Que lo que motivan también y que también es una idea del presidente es que trabajen en comunidad. Porque por mucho tiempo empezamos a trabajar cada quien de manera aislada. Y lo que está buscando el gobierno es incentivar, motivar que otra vez trabajemos en comunidad. Que entendamos que cuando trabajamos juntos nos va mejor. Y que a ustedes eso les permita tomar todas las decisiones de su comunidad de aprendizaje campesino, en donde todo mundo opine, en donde todo mundo participe y que tomen las mejores decisiones para sus viveros. Como ustedes ya lo saben, el gobierno también les está apoyando con la malla sombra, con las bolsas. Ya prácticamente todos los CACs recibieron sus 30 mil pesos para la compra de sus herramientas y de sus semillas. Con la inversión que se está haciendo de este programa aquí en el estado de Colima, pues ahorita llevamos más de 140 millones de pesos, cerca de 150 millones de pesos. Pero hay algo que es muy importante. Aquí en Ixtlahuacán, solo en su municipio, tenemos a casi 500 beneficiarios. Eso significa que solamente Ixtlahuacán, con el programa Sembrando Vida, en un año van a recibir más de 27 millones de pesos. Es el 25% del presupuesto del ayuntamiento para atender todos los servicios del municipio. Solamente en las familias, en estas 475 familias de Ixtlahuacán, están recibiendo en un año prácticamente una cuarta parte del presupuesto que tiene el ayuntamiento para todo el año. Las campesinas y los campesinos quieren tanto su tierra, que a veces aunque se ve que no hay un buen horizonte hacia el futuro, ustedes de todas formas siembran con el puro gusto de ver que la tierra produce. Ahora, pues además ustedes tienen la tranquilidad de saber que con este recurso mensual, pues tienen asegurado lo indispensable en sus familias. Pero que además cuando cosechen, pues eso también será todo para ustedes. Porque el programa lo que está buscando es incentivarlos, es motivarlos, pues es ayudarlos a que saquen adelante también sus parcelas de sus familias.